En la plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez se llevó a cabo la Expo Empleo, en donde 27 empresas ofertaron 1.500 vacantes, con el objetivo de buscar el crecimiento personal y la estabilidad económica de los buscadores de empleo, incluyendo a personas con discapacidad. El director de desarrollo económico de este municipio, Félix Herrera Ortega, hizo un exhorto a las empresas para que sigan abriendo campos de oportunidades para aquellas personas que tienen necesidad de un empleo. A que nos podamos instalar en algún centro comercial, en alguna tienda de conveniencia, en los diferentes puntos de la colonia, porque hoy las partes económicamente activas ya no están aquí, sino se encuentran en las colonias. En esta Expo se destacó también la oportunidad de encontrar trabajo dentro de la Administración Municipal Soledense, como en las áreas de aseo público, parques y jardines, alumbrado y la Dirección de Segura Pública Municipal. El funcionario invitó a las empresas a realizar una nueva modalidad de reclutamiento y visitar las diferentes colonias del municipio, con el objetivo de captar a un mayor número de buscadores de empleo. Hay que ir a buscar a nuestros trabajadores en donde viven, en donde realmente no tengan que trasladarse, sino poder generar esta área de oportunidad con los trabajadores. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.